El dictador Daniel Ortega aseguró que no le interesa participar en la novena cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles, Estados Unidos, después que el gobierno de Joe Biden anunció que los países antidemocráticos en referencia a Nicaragua, Venezuela y Cuba no serían invitados. Estados Unidos no ha enviado las invitaciones a los gobernantes para asistir a la cumbre, que se celebrará del 6 al 10 de junio. Pero México, Chile y Bolivia se expresaron a favor de la no exclusión en la cumbre, donde se espera que la discusión se centre en la migración, las cadenas de suministro y la invasión rusa a Ucrania. México fue el primer país en reaccionar ante la posibilidad de que Nicaragua, Cuba y Venezuela no fueran convocadas a la cumbre, y el presidente Andrés Manuel López Obrador condicionó su participación a la inclusión de los tres países. El párroco de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, el padre Jarvin Padilla, dijo sentir que tiene parroquia por cárcel, por el asedio constante de policías y paramilitares al Templo Católico desde el pasado 15 de mayo. Padilla aseguró que el asedio en contra de él en la parroquia San Juan Bautista no es el único que ocurre en Nicaragua, pues aseguró que también lo sufren otros religiosos, otras parroquias de Masaya y de otras diócesis del país. Padilla lamentó que este 18 de mayo fue detenido el escarcelado político Yubran Suazo, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien denunció el asedio y acoso durante el fin de semana pasado en las afueras de la vivienda de sus padres. Imagínese usted, rodeado de paramilitares, rodeado de policía, ¿cuál es la seguridad que se me brinda a mi persona? Cuando constantemente personas de civil están ahí acostadas y usted sabe muy bien que esos son paramilitares y esas personas son agresivos y para evitar que ellos tengan algún confrontamiento conmigo, prefiero no salir. O sea que tengo la parroquia por cárcel, me parece a mí. La Asamblea Nacional, dominada por la bancada del Frente Sandinista, eliminó otras 19 organizaciones de la sociedad civil, lo que eleva a 193 ONGs ilegalizadas durante lo que va de 2022. Con 75 votos a favor, 15 abstenciones y un presente, la planadora sandinista aprobó el decreto de cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones, supuestamente por incumplir la ley. Entre este miércoles y jueves, los diputados orteguistas cancelaron 44 ONGs, sumando los dos decretos presentados por el legislador Filiberto Rodríguez. El presidente de la Asamblea Nacional, el orteguista Gustavo Porras, aseguró que si fuera por él, crearía una ley para que todas las organizaciones de sociedad civil, desaparecieran, ya que son instrumentos del neoliberalismo. Todos los ciudadanos que viajen desde Nicaragua a Europa por turismo o negocios deberán solicitar en línea a partir de finales de 2022 una nueva autorización de viaje, conocida como excepción de visa ETIAS. El nuevo sistema de información y autorización de viajes fue creado por un acuerdo del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, con el objetivo de mejorar la seguridad y la inmigración en Europa. Actualmente, los nicaragüenses que viajan a Europa por poco tiempo no necesitan solicitar ningún tipo de visa europea. Para solicitar en línea a ETIAS, los nicaragüenses necesitan un pasaporte válido, una dirección de correo electrónico y una tarjeta de débito o crédito para pagar la tarifa de solicitud. El presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó este jueves su rotundo apoyo a las solicitudes de Finlandia y Suecia de entrar a la OTAN, al asegurar que estos países cumplen con todos los requisitos para entrar en la alianza. Biden anunció además que este mismo jueves iniciará el proceso para que el Congreso estadounidense ratifique rápidamente las solicitudes de entrada de esos países nórdicos a la alianza, un requisito necesario para completar el proceso de adhesión. Después de reunirse en la Casa Blanca con su homólogo finlandesa o leniniste y la primera ministra sueca Magdalena Andersen, el mandatario aseguró que sus solicitudes tienen el apoyo completo, total e íntegro de Estados Unidos. Sin mencionar la oposición de Turquía a la entrada de ambos países en la alianza, Biden subrayó que los dos países nórdicos cumplen con cada requisito de la OTAN con creces.